Para que nos cuente, a ver qué te ocurrió. Chicha, buenos días, gracias para atendernos. No, al contrario, buenos días, gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Y sí, antes de ayer, a última hora, apareció un supuesto cliente a hacer una compra importante de puertas, de aberturas. Y apareció con un cheque falsificado, o sea, fotocopiado, en realidad. Que, bueno, gracias a Dios, nos brindó el nombre del titular de la cuenta para que mirásemos cómo estaba esa cuenta. Sí, indudablemente miramos, la cuenta estaba bien. Pero el cheque era falso. ¿El cheque era una fotocopia? Era una fotocopia, más o menos bien hecha, pero uno se da cuenta porque el papel de los cheques tiene un sello de agua adentro, para colmole un cheque del Banco Nación. Y este cheque carecía de los sellos de agua, todo. ¿Alcanzó a llevarse los materiales? No, no, gracias a Dios, no. Estábamos cargándole la camioneta. Cuando nos dimos cuenta de esto, volvimos a descargar la camioneta y le dijimos que pasase al otro día. Por supuesto, no apareció nunca más. O sea, que dejó el cheque de 12 mil pesos. Aparentemente, sí, es una persona que supuestamente está construyendo alguna cabaña en Lagopuelo, así dijo. Esto después habría que corroborarlo. Pero bueno, la intención de esto es alertar un poco a todas las personas de acá del Bolsón, sobre todo los comerciantes, que tengan cuidado porque, bueno, anda dando vuelta una persona que directamente, bien como dijeron ustedes, es un estafador. Exactamente. Bueno, Chiche, hicieron la denuncia porque esto es un delito federal. Exactamente, sí. Está hecha la denuncia en la policía. Y bueno, el tema es que tengamos precaución porque, indudablemente, puede volver a actuar de la misma manera. No es que el hombre le dieron el cheque y no se dio cuenta. No, el hombre actuó de mala fe porque dejó el cheque y no volvió más. No, no solamente eso, sino que en toda su actitud y en todo su accionar era una cosa hecha, adrede, verdaderamente, ¿no? Perfecto. Bueno, hay que alertar a los vecinos del Bolsón, ¿no? Exactamente. Un poco la intención de esto es alertar a todos los comerciantes y los vecinos del Bolsón para que ninguno sea agarrado por este hombre, ¿no? Perfecto. Chiche, hay un video, ¿no? Nosotros tenemos un video con las imágenes de este hombre que se los vamos a proporcionar. Así que, bueno, la intención de esto justamente y gracias a ustedes por estar presentes como siempre en todas las situaciones de nuestro pueblo para que no agarre a nadie acá, digamos, porque somos toda gente que estamos trabajando y realmente, o sea, una cosa de esta daña a cualquiera, ¿no? Seguro. Correcto. Chiche, muchas gracias. Gracias.